Akira-san, Arima-san, yo, Yuuki-ho! ¿Cómo están gente de Youtube? Yo soy Josuke, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo algunas ilustraciones que hizo Sujicida para la demostración de arte de Tokyo Ghoul, así que espero y les guste. Si te gusta el video por favor regálame un like y suscríbete, comenta que te pareció el video, sin más que decir les dejo con las imágenes y nos estaremos viendo en un próximo video, matane. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!